¿Qué le parece si vamos a conocer lo que acontece en el ámbito universitario? Las buenas noticias también son noticias. Vea por qué se lo dijo. Este martes, un maestro de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura de la UJAD se hizo viral en redes sociales. Un usuario de Facebook de nombre Arik Rips, que es alumno de este docente, causó revuelo entre la comunidad universitaria. La ciudadanía y los medios de comunicación que han reaccionado, compartido y comentado el mensaje. En su publicación, compartió un texto y cuatro imágenes, una de una carta y tres del maestro en clase sin que él se diera cuenta. El usuario de Facebook escribió, ojalá todos nuestros profesores llegaran con las ganas de este ingeniero. Al llegar, nos dio esta carta a todos, tomándose el tiempo de escribir los nombres de los 36 alumnos con su puño y letra. Mis respetos a la División Académica de Ingeniería y Arquitectura por tener profesores de esta magnitud. En la carta, el docente Moisés Moscoso le dice a sus alumnos que espera que hayan disfrutado sus vacaciones, porque el semestre anterior fue muy duro. Ahí mismo escribe que quizá les sorprende a esta carta, pero que le apetecía hacerlo. Les da la bienvenida a sus alumnos y los anima a dar todo de sí y no conformarse con decir, al menos aprobé. Asegura que en este semestre vivirán aventuras y después podrán recoger los frutos del trabajo, y les pide que la pereza no sea más fuerte que ellos. El docente de este campus de Cunduacán le dice a sus alumnos que no están solos, que se tienen entre ellos, y a él como maestro, porque todos juntos son un equipo. Por lo que los espera en cada clase con su mochila cargada de ganas e ilusión por comprender y convivir. En su postdata les dice, cuando te sientas sin ganas, lee de nuevo esta carta, seguro te ayudará a seguir con fuerza. En la publicación original hay más de 1,100 likes y más de 1,250 compartidas. En los comentarios los usuarios han escrito, excelente ingeniero, muy dedicado, esperemos aprovechen al máximo sus enseñanzas. Otro escribe, yo conozco al ingeniero, yo estudié ahí, soy testigo de que es un excelente profesor y ser humano. Otro usuario más escribe, como no, si es el ingeniero Moscoso uno de los mejores. Ahora esperemos que sus nuevos alumnos absorban como esponja el conocimiento de este maestro de la UJAD, que sin duda es un gran ejemplo. Armando Cortés, UJAD Noticias.